Multipliquen, un día de salario mínimo les alcanza nomás para 5 latas de atún, chance y coman una semana, o casi 3 kilos de huevo y eso que está subiendo, o 5 kilos de tortilla, por eso estamos bien alimentados de tortilla, pero ya ni un kilo de carne, ya es too much. Y 3 de jitomate, entonces, pues con unos taquitos no nos salen. Entonces el salario mínimo no sirve de nada y están pagando. Y lo peor, este sí es de nuestra América Martín y es de Estados Unidos, ni siquiera de México, porque en México sí lo estamos haciendo y nos está saliendo peor. El 80% de los trabajos son por recomendación. No importa qué estudiaste, no importa dónde estudiaste, no importa quién eres, es quién te recomendó. Si ustedes no buscan una red de networking, lo van a tener. Entonces el 80% de los trabajos se encuentran por recomendación. Y peor, si ya encontré, es que los dos vienen recomendados del jefe. Los dos estudiaron la misma, los dos están a lo mismo, ¿por quién crees que elegiría? Lo están pensando y no lo dicen. Por la más guapa. Porque esté más guapo o guapa. Eso es imagen. En mismas cualidades, si yo tengo a dos iguales, si tengo a dos iguales, pero una está más guapa que otra, me voy por la más guapa. Todos lo van a hacer. Es imagen. Entonces, no importa todo lo que saben. ¿Por qué? Porque la información ya está a todos lados. Mi papá cuando era joven me decía, la información es poder, hijo. Ahora la información no sirve de nada, todo el mundo tiene la información. Ahora el mensaje que comunicas es el poder. Es cómo lo comunicas. Y se están volviendo ninis por obligación. Ni estudian ni trabajan. Porque van a acabar la carrera y van a decir, pues ya pa' qué. Y ya pa' qué trabajo. Si no hay y no están. Los están volviendo ninis por obligación. Pero les tengo buenas noticias. Esta generación tiene los celulares más padres. Eso es lo que es. Tienen unos supercelulares. Toda la tecnología nos está ayudando para hacer más práctico nuestro trabajo. Y hay que sacarle provecho. Pero les tengo otra mejor noticia. Existe el marketing. El marketing es quien los va a salvar. No me importa que estudien. El marketing se aplica a todo. Tenemos en la American Marketing varios diplomados. Que le hablamos a doctores. Que le hablamos a arquitectos. Que le hablamos a gente que nunca había visto el marketing. Y hasta los doctores se quedan impactados. Dicen, ¿neta yo puedo tener marketing? Sí. Porque ellos están quedando sin pacientes. Porque resulta que el paciente sabe más que el doctor. Y llegan. Y bueno, Ricardo tiene una historia de esas. Para que vean que no voy muy largo. De que su novio tenía enfermedad. Y mejor la nueva le dijo al doctor que tenía ella. Porque ellos no tenían ni idea. Lindo, tenía ni tiempo. Y ya no les doy. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la gente ya sea... Si se pudiera automedicar penicilina, lo harían. ¿Por qué? Porque ya sé qué tengo. Ya me escribí. Y si no sé qué tengo, me lo invento. Pero por lo menos eso dice el internet. Y estamos cayendo que las cuatro veces del Big Data que les decía. No solo es el volumen. La V, pues, o V de Big Data. No solo es el volumen. Es la variedad de datos. Es la velocidad con que se generan y se dejan de generar. Y sobre todo la última y más importante y que no pelamos. Es la veracidad de los datos. Si está publicado en el muro de mi novia. No quiere decir que sea verdad. Pero le damos mucha credibilidad porque está en el muro de mi novia. Entonces, el marketing es lo que les va a ayudar. Y tienen una ventaja sobre los mercadólogos actuales. El 76% no tiene ni idea de qué está pasando. El 76% de los mercadólogos dicen, yo lo que estudié ya no sirve de nada. Hace dos años o tres años, porque este se hizo hace tres años, este estudio de American Marketing. El 76% de los mercadólogos dicen, todo ha cambiado de los últimos 50 años. Es la velocidad del Big Data. Entonces, no hay nadie que nos pueda preparar para cambios tan dramáticos, tan drásticos y que están dando en tres años. Ya vieron que de 2010 para acá, cambió todo. Los mercadólogos les pasa lo mismo. Ya no saben qué está pasando. Pero la debilidad del mercadólogos, sobre todo del mexicano, porque en la American Marketing, no me creían mis jefes de Estados Unidos cuando les decía, no se quieren inscribir los mercadólogos. ¿Cómo? Cualquier libro de marketing. Ustedes saben su libro base de marketing. Viene la definición del marketing por la American Marketing Association. Está. Cuando llego con los mercados a decir, vamos a ser equipo, vamos a unirnos, no. Porque en México somos como los cangrejos. Ya saben la historia de los cangrejos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿O no? No. De los cangrejos que lleva un pescador, unos cangrejos mexicanos y unos cangrejos gringos. Y la de gringos se llevan tapados y los cangrejos mexicanos destapados. Y le dicen un cuate, hey, ¿qué llevas en la otra? Cangrejos. ¿Y por qué no destapas igual que la otra? Ah, pues porque aquí están los gringos y aquí están los mexicanos. ¿Y cuál es la diferencia? Que los gringos se empujan uno a otro para salir y los mexicanos se jalan unos a otros para no sobresalir. Y eso pasa en México y es verídico. Se les tiene que quitar esa imagen y tienen que ser más equipo, más de asociación, más de networking. Porque si no va a pasar esto. Aún cuando sabe el mercadólogo que no sirve a nada, tú le preguntas, oye, eso que cambió todo hace dos años y tú eres experto entonces en marketing. Sí. El 85% dice que es experto en marketing. Así amplia. Y luego se venden por sus empresas. Ustedes no son las empresas. Ustedes son ustedes, no son su empresa. Y si van con cualquiera de Procter, con cualquiera de Colgate y les digo porque yo he trabajado ahí, te sientes el rey del mundo cuando nomás llevas un pedacito de cosas. Yo empecé en Mene, antes de que nos comprara Colgate, y yo hacía todo. Entro a Colgate, comprado, y me dice, y les digo, oigan, quiero hacer el anuncio de publicitario. No, eso lo hace publicidad. Bueno, pues voy a hacer una investigación de mercados. No, eso lo hace la investigación de mercados. Chas, pues bueno, voy a llevar el presupuesto. Y me encuentro a Cristi y ya se le quedó la historia de llevar el presupuesto hasta de casa. Pero ella llevaba a cada uno, lleva un pedacito de todo. Entonces el mercador no sabe nada. Y más de esas grandes empresas no hacen marketing. Administran un pedacito de marca y ya. Pero no hacen marketing en esas grandes empresas a las que queremos entrar. Y lo peor es que sí se creen que saben de todas todas. Que es el 85% de todos y el 15% dicen, no, pues neta, son más humildes. Dicen, no, 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 no soy experto en marketing. Aún cuando se dedican a marketing. Y cuando le dices, bueno, y se les confronta así. Me acabas de decir en la pregunta anterior que todo cambió, que ya no entiendes y que todo lo que estudiaste no sabes. Sin embargo, me dices que sí eres un experto. Entonces, ¿qué haces en una época de crisis como la actual, que estamos a nivel mundial? El mexicano típico. Ah, lo que no nos mata nos hace fuertes. Echando a perderse a prensa. ¿Cómo no? Somos mexicanos. Entonces, esa actitud es la que no nos va a llevar a nada bueno. ¿Por qué? Porque por una apabullante mayoría los marqueteros no se entrenan. Se están quedando con esas cosas que ustedes los van a llegar a mejorar. El 88, casi 90% de las personas no se entrenan. Una vez que entran a trabajar, ya no vuelven a estudiar en su vida. Ya no vuelven a tomar nada. Ni un diplomado, ni una historia. Nada. ¿Por qué? Pues porque ya entra a trabajar y en el trabajo se aprende, ¿no? Pues no. Solo son muy pocos los que están yendo a seminarios, los que están tratando. ¿Por qué? Porque el ego nos vende. Entonces, los GMOs, o Chief Marketing Officers, tienen cinco problemas. Y esos cinco problemas los tienen que resolver. Tienen que aprender a cómo resolverlos. El primero, y es el único que les platiqué, es el Big Data. Es la explosión de datos. Todos están súper sacados de onda. Cuando yo estudiaba, cuando yo empecé a trabajar, nos llegaron unos librazos cada dos meses que se llamaban de Nielsen. Y venían toda la información del mercado. Precios, competencia, narco. Y había que tomar decisiones sobre esos precios. Entonces, unos siete años después, se entró a trabajar como director de mercadotecnia para la TV Azteca. Y resulta que ahí ya tenía a Igope, que ahora ya ni Igope le dio ratings, porque fue un escandalazo, porque había corrupción y Televisa le daba ganar a Igope para que le dijera dónde estaban los People Meeters. Y entonces, ahí ya se recibía la información diaria. Podíamos ver los ratings que les gustaba que no y eran diarios. Y ahora es por segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Antes el problema era la información. Ahora ya tenemos toda la información que queramos. El que sigue son los medios sociales. Que todos sé que ustedes se sienten expertos sin nombre. Yo manejo Facebook y es lo único que hago. Y todo el día estoy tuiteando, estoy Facebookando, estoy estoqueando, lo que sea, pero lo están haciendo. Entonces, esos medios sociales es lo que más les preocupa, porque todos tienen más de 30 años. Fuimos inmigrantes a la era digital y no nativos como ustedes. Ustedes, les estoy regalando dos o tres añitos, pero se considera a partir del 2000 en adelante. Y a ustedes todavía les quedó unos añitos antes. Luego, estamos viendo tres canales a la vez. Otra vez el switch tasking. Están con el celular, están con la tele, están con la lab y están con la tarea. O sea, todo lo que quieren hacer, están oyendo música. Y, o sea, pues que yo digo, no, neta, o sea, ¿de verdad estás haciendo caso a algo? Y juran ustedes que sí, cuando les puedo, o sea, que ni a una, ni a otra, ni a otra. Porque les pregunto, ¿cuál es la canción que acaba de pasar en radio? Ay, no sé, es que estaba aquí contestando un mensaje. Ah, entonces que estaba en la tele. No, pues no, en ese momento lo perdieron. No hay manera. Pero, cada vez hay más canales. Y dos, como en México también se nos da, seguimos apostándole a los medios tradicionales porque es de donde ganan las agencias. Las agencias siguen diciendo, no, la tele es importante y todo es importante porque pues ahí es donde viven, es de donde reciben su comisión. Entonces no van a entrar en la era digital hasta que alguien se ponga y diga, yo ya no invierto en tele. A menos que su target sea mayor de 50 años, entonces sí lleguen las medias tradicionales. Pero la mayoría del país ya vimos que no, que están en su edad. Entonces tienen que empezar a manejar eso.